Nuestras pequeñas patas no son tan rápidas. Tengan. ¡Súbanse! No me importaría hacerlo. ¡Nos vamos de aventura! ¡Pero qué buen servicio! ¡Me atando con esto! ¡Buen día para salir! ¿Soy solo yo o está cada vez más caliente aquí? Lava, démonos prisa. Esto sería mucho más fácil si fuera más grande y más rápido. ¡Vamos, Pepe! Mi tío Gary siempre dice que no importa qué tan grande o rápido seas. ¡Sólo tienes que resistir! ¿Cómo puede darte sueño en un momento como este? Cuando los osos de agua nos calentamos mucho, dormimos hasta que sea seguro despertar. ¿Ves lo que quiero decir? Solo un poco más, amigos. ¡Cuidado! ¡Guau! ¿Están todos bien? Eso creo. ¿Osos de agua? Sí, estamos bien. Muy bien. Mejor que nunca. ¡Despiértenme cuando se enfríen! ¡Bien! Ahora sigamos. Espera, ¿dónde está Frank? Estaba justo aquí. ¡Oye, Frankie! ¡Frank! ¿Dónde estás? Debe haberse caído. Aquí no está. Eso significa que debe estar allá. El otro lado de esas rocas. No podemos dejarlo ahí. Tranquilo, Pepe. Busquemos la forma de atravesar las rocas. Pero debemos apurarnos. Permítame, capitán. El que sigue. Ya puedo ver el otro lado. Uno de ustedes debe nadar hasta allá. El túnel es demasiado pequeño para mí. Pero tiene el tamaño perfecto para mí. Todo depende de ti, Pepe. Ya voy por ti, Frank. Frank, ¿dónde estás? Podría estar en cualquier lugar. Frank, ¿eres tú? Frank. Oh, gracias al cielo. ¡Santas aletas! Pepe, date prisa. ¿Nos vamos de paseo? Te tengo que parar. Vámonos. Autonautas, sigan nadando. Lo logramos. ¡Ese estuvo cerca! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ese estuvo cerca! ¡alan! Ya va.